¿Qué es el libro de análisis de la acción directiva? Desde la perspectiva de sus obras filosóficas es la obra más empresarial con fundamento filosófico más claro. Es una obra que este año cumplirá 40 años de su primera publicación, o sea que ya tiene cierta solera y llama la atención que a pesar de que tiene ya 40 años ha seguido siendo un libro que se ha reeditado muchísimas veces y que sigue siendo una obra que a pesar de los 40 años que han transcurrido sigue teniendo algunos elementos que resultan novedosos. Evidentemente en el 79 hablar de la dirección por objetivos en contrapartida con una dirección más enfocada a aspectos técnicos era indudablemente una novedad. En la actualidad hablar de dirección por objetivos no es tan novedoso, sin embargo realmente dirigir a la gente por objetivos no es tan sencillo como podría parecer inicialmente y tendemos todavía a utilizar muchos modelos más mecanicistas. Se ve muy claramente en este libro la capacidad de diálogo de Carlos Llano. Una cosa que podría sorprender es por ejemplo cómo toma de algunos de los profesores que tuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México, muy específicamente del profesor Sánchez Vázquez que es un conocido marxista mexicano, del que toma una serie de ideas enfocadas al tema de la idea práctica y en la que además Carlos Llano le concede muchísimas razones. Hace ver como el acierto que tiene el pensamiento de Sánchez Vázquez y utiliza uno de los elementos del marxismo que es la capacidad que tiene el trabajo de enajonar al hombre para justificar por qué el trabajo humano para hacerlo tiene que tener un componente directivo de manera que cada una de las personas que participan en una empresa puedan realizar ese trabajo de decidir qué es lo que tienen que hacer con sus tareas y no simplemente de ejecutar aquello que les fue mandado. Me parece que esa podría ser como una de las características novedosas o principales del pensamiento de Carlos Llano en análisis de la acción directiva. Es donde Carlos Llano expone de una manera muy gráfica los elementos que están vinculados con la acción directiva. Y entonces habla de tres elementos fundamentales que son el diagnóstico, toda dirección tiene que partir de un análisis de la situación que guarda la realidad, pero también de la situación que tiene el sujeto que va a dirigir. Entonces la primera tarea es más intelectual y consiste en diagnosticar qué es lo que estamos haciendo. Un segundo elemento es una vez que he hecho el diagnóstico, tengo que decidir hacia dónde me tengo que dirigir. Y esa decisión no puede ser postergada por un excesivo análisis. Se explica muy bien lo que sería la parálisis por el análisis y cómo la decisión siempre es un acto libre que nunca tiene un diagnóstico perfectamente acabado, sino que brota de la necesidad que tiene el hombre de dirigir su acción libremente hacia un determinado objetivo. Y finalmente el elemento clave de la dirección que es el mando, la capacidad de lograr que otras personas quieran hacer lo mismo que yo quiero, no que simplemente ejecuten las tareas que yo les señalo, sino que por la convicción que logro transmitirles y la motivación que logro provocar en ellos, quieran alcanzar los objetivos que yo les estoy proponiendo. Entonces con estos tres elementos, diagnóstico, decisión y mando, Carlos ya no hace una explicación bastante completa de en qué consiste la acción directiva. Y lo complementaría con un cuarto elemento que es la acción de síntesis. Se dice que lo propio del director es la capacidad de aunar los distintos elementos que están vinculados en la acción de una empresa para el logro de un objetivo. Y precisamente lo que hace el director es esa labor integradora y sintetizadora que permite que todos vayamos en la misma dirección. Va efectivamente a las raíces, a lo que está detrás de toda acción directiva. Y lo complementa con otros dos elementos que son la explicación de cómo el director tiene que ser una persona que está constantemente buscando oportunidades y por lo tanto siempre está pendiente de lo que sucede en su entorno para saber dirigir la actividad de su empresa para capitalizar aquellas opciones que se le presentan y que pueden resolver una necesidad de los demás y permitirle también lograr la consecución de sus objetivos de lucro y sus objetivos de creación de empleo y sus objetivos de sustentabilidad de la empresa. Y por otro lado explica muy bien cómo el director no debe de ser un acaparador de problemas y también hace ver con mucha claridad en qué consiste un problema diciendo que un problema para un director es aquello que le impide la consecución de su objetivo. Entonces desde esta perspectiva creo que nos presenta un análisis muy diáfano de los distintos elementos que están vinculados con la tarea que tiene que realizar a quien le ha sido confiado una tarea directiva. Gracias por ver el video.